Hola amigos y amigas de Primero y Segundo Básico, ¿cómo están? Estoy súper entusiasmado porque me encontré este cuento llamado La Patrulla de los Sentidos, que se trata de cinco amigos que tienen superpoderes especiales. ¿Quieren conocerlos? Me pregunto cómo será vivir con un superpoder. Me dieron ganas de caracterizarlos y así podremos comprender mejor la historia. ¿Me acompañan? ¡Genial! Soy Are y esto es Aprendo TV. El primer personaje de este cuento es el Chico Visión. Él tiene el don de rayos X y puede ver a través de las paredes. ¡Guau! ¿Cómo será eso? Voy a ocupar todo el poder de mi imaginación para averiguarlo. ¡Guau! ¡Me he transformado en Chico Visión! ¿Será cierto que puedo ver a través de las paredes y con eso poder ayudar en algún problema? ¡Vamos a intentarlo! Aquí hay una muralla de una casa. Voy a esforzarme para tratar de ver a través de ella. ¡Uy! ¡Niños! Al otro lado acaba de comenzar un incendio en la cocina. Tengo que ir a resolverlo. ¡Porque yo soy Chico Visión! ¡Qué increíble sería poder tener ese don de la Supervisión! ¿Qué órgano del cuerpo utiliza el Chico Visión con su superpoder? ¿Piel? ¿Oídos? ¿Ojos? ¿Lengua o nariz? ¡Bien! Los ojos son el órgano del sentido de la vista. ¿Qué creen que le pasaría al Chico Visión si se le dañara los ojos? ¡Exacto! No podría utilizar su don. Entonces, ¿se les ocurre qué podría hacer este personaje para cuidar su sentido de la vista? Por ejemplo, si hay mucho, mucho sol, ¿con qué podría proteger sus ojos? Miremos estas alternativas. Número uno. Un gorro. Número dos. Anteojos. Número tres. Guantes. ¡Bien! Con anteojos. Y sería muy importante que estos tuvieran filtro UV, para que sus ojos no se dañen. ¿Quieren conocer al próximo personaje? ¡Allá vamos! ¡Qué entretenido! Ahora soy el Chico Ultrasónico. Y tengo el poder de escuchar hasta el sonido más imperceptible. Por ejemplo, si alguien está pidiendo ayuda, desde muy lejos yo puedo escucharla e ir a ayudarla. ¿Escuchan eso? Ustedes no, pero yo sí. A pesar de todo el ruido que hay aquí en la ciudad, a unos cinco kilómetros de aquí, hay una persona en peligro. ¡Espéreme, que allá voy! ¡Guau! Me encantó este superpoder. ¿Qué órgano del cuerpo utiliza el Chico Ultrasónico con su don? ¿Piel, oídos, ojos, lengua o nariz? ¡Excelente! Los oídos. ¿Qué le pasaría a este superhéroe si estuviera expuesto a ruidos muy, muy fuertes, como una explosión o una construcción? Toda la razón. Se le podrían dañar sus oídos y tal vez perdería su superpoder. ¿Qué le podemos sugerir entonces que use para proteger sus oídos? ¿Anteojos? ¿Bufanda? ¿Orejeras? ¡Buenísima idea! Sin duda, unas orejeras lo ayudarán a proteger tan importante órgano. Veamos quién es el siguiente personaje. ¡Qué bien! Ahora soy garra de acero. Con mis manos y todo mi cuerpo, en realidad, puedo soportar temperaturas extremas. Es decir, puedo tomar bolas de fuego o de hielo sin quemarme o congelarme. Puedo salvar a las personas de incendios o incluso avalanchas. ¡Miren cómo tajo y lanzo esta bola de fuego que expulsó el volcán en erupción! ¡Increíble! ¡Superpoder de garra de acero, ¿no les parece? Viene la pregunta del millón. ¿Qué órgano del cuerpo utiliza con su don? Bien, oídos. Ojos, lengua o nariz. Ustedes lo han dicho. Utiliza la piel. Ese es el órgano del sentido del tacto. ¿Qué le podríamos sugerir a garra de acero para cuidar su piel? ¡Toda la razón! La piel está en todo el cuerpo. Entonces podríamos usar unos guantes, un traje especial, bototos o un casco. Con todo esto protegemos la piel de quemaduras, exposición al sol, etc. Ahora, conozcamos al cuarto miembro de la patrulla. Hola, mi nombre es Capitán Olfato. Y mi superpoder es reconocer todos los aromas. Incluso los más imperceptibles, como por ejemplo, ahora estoy perdido en un laberinto bajo la tierra. Es una cueva muy profunda, pero si me concentro bien y gracias a mi olfato, puedo detectar que en esa dirección hay aire fresco. Y por lo visto, es la salida de este laberinto. ¡Mi poder no me falla! ¿Qué creen que puede hacer el Capitán Olfato para cuidar su nariz? ¡Tremendas ideas tuvieron! Debería sonarse con cuidado para no dañarla. O tampoco introducir objetos en su fosa nasales. Y prevenir alergias para que ésta no se tape y pueda seguir persiguiendo todo tipo de olores. ¡Vamos a ver al último miembro de la patrulla! ¡Soy Supergusto! ¿Y saben cuál es mi superpoder? Puedo probar cualquier preparación e identificar cada uno de los ingredientes. ¿Qué tal? Con esto, puedo prevenir alergias alimentarias como el gluten, intolerancia a la lactosa y también saber si algún alimento está descompuesto. Y podría producir alguna intoxicación. Por ejemplo, este rico vaso de leche se ve apetitoso. Pero con solo probar una gota con mi dedo, sin dañarme, puedo darme cuenta que mi archienemigo ha tratado de envenenarme. Así que no la beberé. ¡Genial! ¿Qué parte del cuerpo utiliza Supergusto para sentir los sabores de las cosas? ¡Claro! ¡La lengua! Este es el órgano de nuestro sentido del gusto. ¿Y cómo podríamos ayudar a este personaje a cuidar el sentido del gusto tan importante para cumplir su misión? ¡Exacto! Debería evitar consumir alimentos muy fríos o muy calientes. Y podría limpiar suavemente su lengua con el cepillo de dientes. ¡Súper! ¿Saben lo que estaba pensando, niños? Tal vez ni ustedes ni yo tenemos superpoderes. Pero sí tenemos los cinco sentidos. A algunos incluso les falta alguno. Pero agudizan unos con más fuerza. ¿Creen que deberíamos cuidarlos? ¡Por supuesto! Cuiden sus sentidos para poder usarlos para explorar el mundo. ¡Nos vemos! Soy Arif y estamos en Aprendo TV. Ciencias... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!